hola amigos buenos días buenas tardes buenas noches depende donde me estén viendo bueno aquí es de noche ahora vamos camino a un restaurante vietnamita que vamos a menudo porque nos gusta muchísimo a cada rato vamos al restaurante asiático porque mi esposo es asiático y lo que más busca ese tipo de comida pero a mí me gusta vietnamita japonesa tailandesa y vamos a ver el restaurante bueno hemos sido otras veces ahí ya nos vamos a encontrar con unos amigos que ya van en camino hacia el restaurante nosotros vivimos en una ciudad en la florida que se llama tampa está cuatro horas de miami digo eso porque bueno yo vivo entre tampa y miami y aquí lo bueno que encontramos muchos restaurantes asiáticos eso lo bueno también la verdad que a mí me gusta todo tipo de comida pero a veces nos damos esos gusticos de esa ese tipo de comida la verdad es muy rica llegamos ya llegaron nuestros amigos ok 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 así que me llamo me lo que no soup is that one see food and that one what Oh beef beef ạo awfully sí camarón sí she y la mía sopa de vegetales porque hay un poquito de frío y venimos a tomar sopa vietnamita a disfrutar la sopita buen provecho si están cenando hoy estuvimos en casa de mi suegra que nos invitó a almorzar y quería enseñarles las frutabombas que tiene aquí sembrada tiene cantidad ya y me va a regalar dos o tres para hacer un dulce de frutabomba papaya como dicen en algunos lugares aquí tiene una mata de mango florecida también ya thank you very much uuuh jejeje tiene más aquí en la parte de enfrente de la casa también tiene este árbol esta mata de dragon fruit todavía no tiene fruta pero si da unas frutas wow y miren mis amigos miren nada más estas manzanitas thai apple manzanitas tailandesas son súper chiquiticas es esta que está llenita de las manzanitas ahora en estos días hubo mucho aire y si tumbó muchas súper chiquiticas y así se quedan de ese tamaño las manzanitas no crecen más qué bonita qué bonita qué bonita yo yo parís y . exp . . . . . ¿Qué es? ¿Qué es en inglés? Sí, Honda. Es $2.70. ¿Y ves? Hay gente que había trabajadores, pero no. Para la comida. O para la comida. Gracias por ver el video.